Baila Baila como si nadie nos viera Como si nadie estuviera Baila como si nadie nos viera Como si nadie estuviera Báilame así, canta la forma que tú estás por mí Muévete así, pégate aquí Mueve tu cuerpo que yo te empatí Yo sé lo que quiero más No creo a ti que voy a estar Así que deja de llevar Dale, 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 dale Aquí te espero Baby, no tengas miedo Aquí te quiero Baby, no tengas miedo Cae la noche Aquí te espero Mil fantasías Contigo quiero Cae la noche Cae la noche Cae la noche Aquí te espero Mil fantasías Contigo quiero Báilame así, canta la forma que tú estás por mí Muévete así, pégate aquí Mueve tu cuerpo que yo te empatí Yo sé lo que quiero más Yo sé lo que quiero más Disfruta Disfruta Yo sé que te gusta Vamos allá, vamos allá En la discoteca Rúmpela, rúmpela Yo sé que te gusta Vamos allá, vamos allá Se sí en la discoteca Rúmpela, rúmpela Báilame así, canta la forma que tú estás por mí Muévete así, pégate aquí Mueve tu cuerpo que yo te empatí Yo sé lo que quiero más Y luego a ti te voy a entrar Así que déjate llevar Dale, 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 dale Aquí te espero Baby, no tengas miedo Aquí te quiero Baby, no tengas miedo Muévete así, pégate aquí Múvete así, pégate aquí Múvete así, pégate aquí Billy the Music, al infinito y mucho más allá